¿Estás listo? Ustedes pueden matar al guardia de seguridad o hackear el teléfono. Yo personalmente le mato y me escondo en el terrorfight para no ir a la policía. Da igual qué decisión tomen aquí, no afectará al truco principal. ¡Suscríbete al canal! Accedemos a las cámaras de seguridad y buscamos la cámara acorazada. Una vez que esté localizado esperamos a identificar el contenido que hay dentro. Ahora movemos la cámara para identificar el contenido. Como podéis ver a mi me ha salido obras de arte. Como ese contenido a mi no me interesa, lo cambiaremos. Tras identificar el contenido, nos salimos de las cámaras de seguridad. Ahora llamaremos al Esther para cancelar el golpe al casino. Es muy importante que la Maze al Esther dentro del casino, si no el truco no funcionará. Como podéis ver aquí viene el truco, ya he cancelado el atraco pero la misión sigue activa. Ahora salimos del casino y nos dirigimos al arcade. Una vez que estemos aquí dentro simplemente iniciamos el atraco desde cero. Y como pueden observar el contenido de la cámara, ha cambiado obras de arte por oro. Pues ya estaría completo el truco. Si te gustó el vídeo dale a me gusta y suscribiros al canal, y no olviden compartir el vídeo con sus amigos.